Bienvenida, gracias Marcela, muchas gracias. Bueno, veíamos esta película inolvidable para todos los que la vimos, Donde estás amor de mi vida que no te puedo encontrar, con Oscar Martínez, de Juan José Yucid. Sí, de Juan José Yucid. ¿Qué recuerdos te trae? Y me trae los recuerdos de que éramos todos muy jóvenes, porque fue en el siglo XX, así que sí, tengo lindos recuerdos de esa película. Estuvo buena. Sí, sí, muy linda. Bueno, decía Nacho, antes cuando te presentábamos le contaba un poco sobre tu obra, sobre Berlín en Buenos Aires, y también te lo dije a vos, me sorprendió mucho, yo no porque no la esperaba, sino porque me tocó mucho el tema, el tema del nazismo, de una mujer judía que deja Alemania, viene a Buenos Aires y tiene que cambiar su identidad, y bueno, después decide recuperarla por todo lo que pasa, qué te pasó a vos con la obra, con escribirla, con llevarla a cabo, porque también es todo un proceso, ¿no? Sí, en principio esto surgió, a mí me interesan mucho los documentales y empezando a indagar sobre el tema del nazismo en la Argentina y el nazismo. Ahí te vemos, ¿eh? Sí. Cantás muy lindo también. Bueno, muchas gracias. ¿Y me decías que te interesan los documentales? Empecé a ver documentales y empecé a interiorizarme más acerca de lo que pasaba con el nazismo en la Argentina y lo que pasaba, me interesaba mucho ver qué pasaba con el pueblo alemán, con la nazificación del pueblo alemán y con los artistas. Empecé como a indagar qué pasaba con la comunidad artística en Alemania en el 33 cuando asume Hitler al poder. Y bueno, la verdad que es fascinante ver todo ese proceso de nazificación. Entonces, bueno, surgió la idea de escribir una obra que tuviera que ver con la identidad. Entonces pensaba que antes de las leyes de Nuremberg, la comunidad estaba totalmente unificada. O sea, no estaban los artistas judíos separados por un lado y los artistas estaban muy germanizados, la comunidad judía. Y entonces después empieza a haber esa tremenda grieta y ese tremendo abismo que hay entre los ciudadanos alemanes y los judíos. Y bueno, así fue surgiendo la idea de esta historia de Hans y Helga, dos artistas alemanes que llegan a la Argentina luego de la caída de Berlín. Sí. En el 45. Porque también hay, bueno, ahí entre ellos hay una historia primero de amor y después, bueno, de posesión y de sometimiento. Bueno, un montón de factores que empiezan a intervenir con esto de negar quién uno es. Sí. ¿No? Sí, sí. El tema de la identidad es un tema que me atraviesa desde la infancia, digamos. Un poco por la constitución de la familia de origen, el tema de las religiones y el tema de ser argentino también. Cómo ser un judío en la Argentina. Y cómo empezar a sentir propia la cultura del país a donde te tocó nacer. Porque dentro de la comunidad judía, bueno, uno como por osmosis adquiere la cultura que tiene que ver con su origen. Sí. Y después vas como indagando y empezando a sentirte parte de la cultura del país donde naciste. ¿Te costó esa doble identidad? Quizás en la infancia y en la adolescencia un poco más. Después ya por supuesto no. ¿Por qué motivos te costó? Y vos pensás, por ejemplo, yo vengo, mis abuelos, tengo abuelos polacos, abuelos italianos y españoles que son los padres de mi mamá. Mi mamá es convertida al judaísmo. Y habiendo tenido una educación judía desde la primaria, en la secundaria, en la escuela judía, entonces tenía como ese doble mundo, esa doble información de culturas. Y después, bueno, empezar a sentirte amar la cultura de este país, amar el tango. Te estoy hablando de la cultura en general, ¿no? Sí, sí, sí. De todo. La música, qué sé yo, las comidas. Verdaderamente ser parte. Sentirse parte. ¿Tu mamá se convierte por amor? Sí, por amor. Es una historia de amor. Qué lindo. Se convierte por amor. Le llevó a mi papá muchos años poder hacerlo, ¿no? Poder concretarlo. Claro, porque no era como muy aceptada por la familia de mi papá. Claro. Y ahí está la historia de todos los familiares, hermanos de mi abuelo polaco, que murieron en los campos en Polonia. Entonces, hay como una parte, lo que tiene que ver, digamos, con el holocausto y con mi familia, y después lo demás, sí, en la obra de ficción. ¿Y con la obra te reencontraste o pudiste, o te llegaron testimonios, pudiste ver? Muchísimo. 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 Mirá, una vez, yo me quedé muy impactada, porque si bien es una historia de ficción, unos hermanos, gente muy mayor, muy conmovidos, nos esperaron a la salida de la obra para contarnos que les habíamos contado la historia de su madre. Entonces, yo me quedé impactada, porque digo, esto es una historia de ficción, ¿no? Me dijo, pero es la historia de mi mamá. Mi mamá llegó a la Argentina, entró a trabajar en la casa de alta burguesía, que eran alemanes. Ella ocultaba que era judía, pero le enseñaba alemán a las hijas de la dueña de la mansión. Entonces, estaba todo ese tema del ocultamiento de la identidad y me quedé como muy impactada. No vamos a contar el desenlace, ¿no? Ni, bueno, ni cómo se desarrolla o cómo logra o no recobrar su identidad, pero ¿te contó ella si lo pudo hacer esta persona? No, no, no me lo contó. No, no, según ella tenía que ocultar su verdadera identidad. A mí me interesó mucho, bueno, el planteo que haces vos con la obra. Me parece que te lucís muchísimo cantando también, como te decía antes, porque además cantás en idish, en francés, en alemán, en inglés. Bueno, tengo un compañero maravilloso que es Fernando Migueles. Estamos dirigidos por un genio que es Carlo Argento, que la verdad que pudo hacer, pudo condensar esa historia en ese espacio tan especial. Un espacio muy especial en el Teatro de la Comedia, una sala más chica que la habitual, ¿no? Sí. Pero que me parece ideal para montar este espectáculo. Sí, 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 yo la pensé para ese espacio. Aparte porque tenían el piano de cola. Claro, porque es muy importante el piano. Es muy importante el piano, es como algo fundamental para el espectáculo. Sí. Y además tenés mucho apoyo de instituciones. Sí, tenemos el auspicio de muchas instituciones, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, del INADI, de AMIA, del Centro Simón Bicental, de FACMA, del Museo del Holocausto, del Centro Ana Frank Argentina, del Archivo Nacional de la Memoria, porque toca temas que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Es una obra, el tema de la memoria, es una obra antifascista, que me parece que va un poco más allá del tema del judaísmo y del holocausto. Sí, 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 no, me parece que a todos, judíos o no judíos, nos atraviesa el tema de la identidad. Sí, el tema de la relación también, el tema de la manipulación y el maltrato, ¿no?, de él hacia ella. El canto en tu vida está antes, ¿no?, que la actuación. Sí. ¿Tu papá era músico? Mi papá era cantante, era músico, compositor, y bueno, y yo canto de toda la vida, digamos. Pero empezaste a estudiar canto antes, ¿no?, que la actuación. Sí, ya en la adolescencia, sí, antes que la actuación. ¿Y cuándo empezaste a desplegarlo, a decir, bueno, esta es una herramienta? Bueno, hice algunas comedias musicales y en los espectáculos unipersonales que hay en mi haber, también, siempre, siempre canto. Siempre lo pusiste. Sí, sí, siempre es algo que aparece. Te casaste además con un músico. Sí, además me casé con un músico. Bueno, que está nominado para el ACE. Sí, está nominado para el ACE, por la música de Berlín en Buenos Aires, que es bellísima. Es bellísima. Es bellísima. La verdad que es hermosa. Y también, Carlos Argento, está nominado para los premios ACE como mejor director de teatro musical. Así que, además, bueno, muchas veces dije de ir y me dijiste, está lleno, está lleno, está lleno. Sí, es una bendición en este momento, por el que estamos atravesando todos los teatristas en relación, o sea, todo el teatro está pasando la misma crisis que en todo el país. Así que estamos muy agradecidos y para nosotros es una bendición tener la sala llena todos los sábados. Es una felicidad total. Total. Sí, sí, estamos muy felices. Entonces, ¿tu paso por la televisión hoy cómo está? No, mi paso... Estaba recordando tu trabajo en Montecristo ya hace muchos años. Hace muchos años, sí, sí. Hace muchos años que no hago ficción en la tele, eso sí. Eso sí. Sí, estoy conmigo. Hay imágenes ahí de Montecristo. Mi vida es que me voy a casar y me pierden a hacer el camino, ¿no? No, velor. Yo diría que te pusieron un cadáver en el camino. Ay, no sé por qué a mí no me vinieron a buscar. No me llegó ninguna situación, nada. ¿Nada de nada? De nada. Urso, estamos hablando de un expediente de homicidio. ¿Vos podés creer? Es un horror. Yo no lo puedo molestar, Álvaro, con todo esto. ¿Entendés? ¿Por qué te alejaste de la tele? No, porque se fue dando así. Se fue dando. No fue una cosa intencional. Igual ahora estoy... ¿Viste que yo tengo un programa en Canal A? Sí, de entrevistas. De entrevistas que se llama Somos Teatro. Ahora vuelvo a grabar la tercera temporada, ahora en septiembre. Así que muy contenta también con eso. Sí, bueno, dramaturgos, directores. Dramaturgos, directores. Y ahora son actores que hacen un monólogo a cámara y después hablamos de ese material y, bueno, la entrevista. Así que estoy muy contenta también de volver a grabar. La verdad es que Diego me propuso, me dijo, si querés, yo te puedo producir, pensate un programa. Y dije, bueno, un programa sobre teatro independiente. Y así empezó, como una idea de él en realidad. ¿Y te gustó? Sí, sí, me gustó. Me gustó ver, descubrir el perfil de cada actor. Más allá de entrevistarlos y ver qué están haciendo, ver cuál es el perfil artístico de cada uno. Entonces, bueno, voy a ver todo lo que hacen. Me encanta. Sí, sí. ¿Qué viste que te parece digno de recomendar? Así como... La vida extraordinaria. Ah, en el Cervantes. En el Cervantes, de Mariano Tenconi Blanco. Porque ahora, bueno, Lorena Vega va a venir al programa. Entonces, es fascinante. Es una obra maravillosa. Osmar Núñez está haciendo Las patas en la fuente en el Centro Cultural de la Cooperación, que es un poema de Lamborghini que es maravilloso. Que dirige Analia Fedra García. Maravilloso. Y bueno, esta semana la vi a Rita Terranova haciendo Los Días Felices de Beckett, dirigido por Rubén Pírez. Hace poco hiciste un Beckett, ¿no? Sí, el año pasado, con Rubén también. Sí, sí, hicimos varias obras cortas. Se llamaba Hace la corta Beckett. Y el teatro comercial, estuviste en La Vagina Enlutada, ¿no? Lo último. Sí, La Vagina Enlutada fue lo último. Estuve haciendo Requiem con Carlo Argento, una obra de Jorge Pallant. Ahí, bueno, nos conocimos y le propuse dirigir Berlín en Buenos Aires. ¿Te da lo mismo un teatro que el otro? ¿O el oficial? ¿O preferís gestar vos el proyecto? Mira, si me llamaran de un teatro oficial, yo estaría más que feliz, porque, digamos, te pagan los ensayos, sabés que tenés un tiempo, tenés todos los recursos a tu disposición, no tenés que remarla tanto como en un proyecto propio. Pero yo creo que voy a seguir teniendo proyectos personales y voy a seguir encarándolos independientemente de que surja algún otro proyecto en algún teatro comercial o oficial. Claro. Sí, sí. Está bueno eso de no quedarse esperando, ¿no? No, y de escribir tu propia obra. Yo estoy fascinada con el tema de escribir. Claro. Bueno, había estudiado con Mauricio Cartum, hice algunos cursos con él y con Mariana Masover, que me ayudó a terminar Berlín en Buenos Aires cuando había llegado. Había un tercer personaje que después ella, claro, Mariana me decía, Jessica, no puede durar cuatro horas la obra. Así que empecé como a sintetizarla y sé que voy a seguir por ese camino. Bueno, estás los sábados. Estamos los sábados a las 20.30 en el Teatro de la Comedia, en la Sala 3. En la Sala 3. Por ahora solo los sábados, pero... Por ahora solo los sábados, vamos a seguir el año que viene, sábado y domingo seguramente. Buenísimo. Bueno, vayan a verla que van a salir muy contentos y también muy conmovidos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por el espacio que le das al Teatro Independiente. No, por favor. Muchas gracias. Por favor.